¿Por qué hacían jugar a la pelota en el barrio, en la calle? En el parque. ¿En el parque de Saavedra? Sí. ¿Sos fanático de Platense? ¿Se puede decir de qué equipo sos hincha? De Boca. ¿De Boca? Pero lo que pasa es que fui... Tú ya jugaste contra Boca, entraste en el segundo tiempo y la rompiste. Y bueno, pero la camiseta es la de Platense, a muerte.